No sé si lo tenemos conectado al economista Guillermo Gamacurta, ¿estamos? Guillermo Gamacurta, periodista económico, economista de ámbito financiero del canal C5N. Mucho gusto, Guillermo. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto. Bueno, bueno, ante todo soy periodista económico, no economista, vale la aclaración, muchas gracias por el llamado. Bien, bueno, es bueno hacer la aclaración. Te agradezco mucho este contacto, Guillermo, porque bueno, la preocupación que empieza a disiparse, pero que no se disipa del todo, porque tenemos al diario La Nación, que ya nos está anunciando cuánto va a durar el veranito de la baja del dólar que consiguió en Zacachispas la semana pasada. Bueno, a ver, en realidad sí, hay una presión obviamente indudable sobre la demanda del dólar, que continúa firme, lo que es la demanda por dolarizar la inversión. Ahora, lo cierto es que el gobierno viene tomando distintas medidas con un doble objetivo, ¿no? Por un lado, fomentar la puerta de dólares, esto es ir a, obviamente, aquellos que generan dólares, en este caso el campo, para la baja de retenciones, el gobierno apunta a que aumente la liquidación de la soja proveniente del campo. ¿Hay una baja? ¿Vos no hablás de la baja de los tres puntos de hace diez días o hay una nueva baja? No, no, esa baja, bueno, el objetivo todavía de haber bajado la retención de tres puntos todavía no impactó en la liquidación, ¿sí? La liquidación en el mes de octubre, perdón, estuvo en 1.700 millones de dólares, un poquito más bajo del mes anterior. Lo cierto es que las ventas crecieron un 71%, ¿sí? Todavía eso no se reflejó en lo que es la liquidación propiamente dicha de la operación de exportación, pero bueno, como los plazos son de un seguido, se supone que en los próximos días debería impactar este incremento de las ventas. Y te decía, por un lado, fomentar lo que es la FASC, por otro lado, restringir la demanda, y en esto van a ser las medidas de restricción, ¿no?, al acceso al dólar ahorro, por ejemplo. Y por otro lado, bueno, la decisión de semana pasada de apuntar los dólares financieros, y esta gran brecha que había entre el dólar oficial y los dólares alternativos. Por el momento ese objetivo lo viene cumpliendo. Hoy, digamos, la brecha está en un 90%, cuando llegó a estar en el 80-30%. Sí, recordemos, la brecha es la diferencia de cotización entre el dólar oficial, que está en torno a los 84 pesos, y el dólar contado con iniciación, que es el que se pega a través de la bolsa de comercio. Con esa brecha hoy está en el 90%. El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que se sentiría cómodo con una brecha del 60%. Por otro lado, recordemos, hoy el dólar nuevo está cayendo un peso, pero acumula una caída de casi 27 pesos en los últimos 15 días. Ese es un dato también importante a tener en cuenta. Es decir, el gobierno con distintas medidas, por el momento, se podría decir que está ganando esta batalla, esta punción contra el dólar. Pero bueno, obviamente, que una brecha tan grande sigue generando esa expectativa de devaluación, y de alguna manera empieza a complicar lo que es la economía real también, ¿no? Porque se empieza a ver problemas también en lo que es la provisión de insumos, maquinaria, en aquellos sectores que por ahí empiezan a especular un poco con la cosidad de devaluación, y prefieren no vender insumos hasta no tener claro cuáles van a ser los precios de reposición. Te hago una consulta. Juan José te está hablando. Con respecto al tema de... Ahora vienen las vacaciones y como todos sabemos, seguramente ya van a estar liberados tanto el ingreso como el egreso de gente. Más allá de la pandemia, ya hay noticias en los distintos centros turísticos. Eso también va a provocar una pequeña fuga de dólares. ¿Vos crees que eso puede llegar a desbalancear, digamos, el tema de los dólares en este momento? ¿O no va a... por la pandemia no va a tener influencia? Bueno, ahí hay que decir, recordemos que está la restricción de los 200 dólares mensuales por persona, y los gastos con tarjeta entran dentro de lo que es el cupo de oro de ahorro. En el Chile que se va programando el cupo de gasto en el exterior con los 200 dólares mensuales. Hay que ver, digamos, cómo se va dando esta vuelta en turismo en Chile, cómo se van abriendo, por supuesto, las fronteras y demás, pero finalmente la demanda de dólares por turismo es una de las demandas más fuertes que hay. Y, por otro lado, como contrapartidario, si queremos el turismo receptivo, también va a haber más dólares que van a dar mayor liquidez al mercado cambiario, ¿no? Sobre todo también lo que es el dólar blue, donde se quedó sin oferta al mercado dólar blue, porque cuando se hizo la restricción para que ellos recorran planes sociales, no tiene liquidez hoy en el mercado. Entonces es un mercado muy chico, en el lugar paralelo, y por eso trata volatilidad y una suba tan fuerte como una especie. Así que, nos perjudica la cuarentena, porque si no estaríamos teniendo el país lleno de brasileros, chileros, uruguayos y paraguayos y chilenos, ¿no?, comprando mercaderías que hoy les beneficia mucho el cambio. Exactamente, sí, indudablemente que sí. De todas formas, no hay que ponerle vista que, como dice el ministro de Economía, Marcín Guzmán, la economía se mueve con el dólar oficial de 64 pesos. El tema es esta expectativa de devaluación que comienza a paralizar a ciertos sectores económicos, como decía al principio, porque a la luz de la expectativa de devaluación, bueno, obviamente que se espera a tener un mejor precio, que es lo que pasa con la liquidación por parte del campo, ¿no? No quieren liquidar a un dólar de 64, cuando están viendo que las cotizaciones paralelas están cerca de 270 pesos. Así que, digo, el ministro Guzmán parece estar dando señales de que es muy firme la promesa de no devaluar. Así que eso también tendría que dar un poco esas conductas, ¿no? Sí, en esa línea hoy se anunció que hasta fin de año el gobierno, a través del Tesoro, no le va a pedir adelantos transitorios al Banco Central. Esto es dinero, ¿no? O sea, no le va a pedir dinero hasta fin de año al Banco Central, lo cual es una señal, si se quiere entrar en términos fiscales, importante para el mercado, para el tratamiento fiscal. Recordemos que el gobierno, obviamente, para atender la pandemia hubo una visión monetaria muy fuerte para poder dar la asistencia vía ATP, ir al IFE y, bueno, distintos programas de asistencia que ha hecho el gobierno. Bueno, esto va en esa línea, ¿no? Ir ordenando las cuentas, que también es una señal que, bueno, que está esperando el mercado respecto de cómo va a ser la política monetaria por parte del gobierno. Así que esperemos que esto sea también una señal que vaya en esta dirección, ¿no?, de calmar un poco la presión sobre el dólar. Bueno, Guillermo, nos deja más tranquila tu análisis, porque la verdad es que estábamos muy, muy preocupados por saber cómo sigue la marcha de la economía, porque también muchas veces la economía desestabiliza proyectos políticos que son muy beneficiosos, pero cuando el dólar irrumpe, muchas medidas de gobierno que son buenas quedan bañadas, ¿no?, por esa situación. Así que te agradezco muchísimo la participación en Radio Rebelde, en el programa con el diario del lunes, y espero poder contar contigo para otras ocasiones. Bueno, no, le agradezco, les agradezco por el espacio, y sí, a disposición para cuando quieran volver a charlar.